ay que pasa te dices vamos allá vamos a continuar viendo re vi capítulo 4 pero vimos hasta el 3 capítulo 4 tíos tengo muchas ganas sinceramente porque mola un huevo vamos fuerte ya el opening me mola un huevo es que mola eh es cojnudo el opening la polla la polla vale supongo que seguimos en beacon oh si un día entero en beacon wow estos personajes no sé quiénes son son nuevos qué pesada no qué pesadilla de momento qué pesadilla qué pesadilla qué pesadilla qué pesadilla sí conoce más gente y abrirse a otros cargadísimamente no encuentras equipo no encuentras equipo qué pelota qué pelota i was planning on letting the chips fall where they may well i was thinking maybe we could be on a team together well that sounds grand great this will be perfect the smartest girl in class combined with the strongest girl in class together we will be unstoppable oh dios mío weis eres malísima sí sí jajaja 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 bueno para mí es jaune para vosotros es jajaja no sé quiénes no sé quién es las tienes n jajaja 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 Este tipo de comportamiento no debería ser encorajado. Suena como que Pyrrha es un problema. ¿Puedo hacer un momento rápido? Ahora, no lo puedo hacer, pero... ...puedo pegar algunas cerdas y encontrar un lugar para ti. ¿Qué dices? Bien, eso es un poco demasiado cerca. Pyrrha, un poco de ayuda, por favor. ¡Ah! Estoy perdona. Todos los estudiantes, por favor reporten a Beaconcliff para iniciación. Una vez, todos los estudiantes de primer año reportan a Beaconcliff inmediatamente. Fue agradable conocerte. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema, Lady Killer? No lo sé. Ed dijo que todas las mujeres buscan su confianza. ¿Dónde he ido mal? Snow Angel, probablemente no fue el mejor comienzo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estas preparado para ser guerrillas? Y hoy, tus habilidades serán evaluadas en la floresta de Emerald. Me encantan los que están en negro y al fondo. Es como guante pan. Bueno, permítanos de poner un fin a vuestra confusión. Cada de ustedes será dado compañeros. Hoy... ¿Vale? Estas compañeros estarán con ustedes por el resto de tu tiempo aquí en Beacon. Así que es en tu mejor interés estar con alguien con quien puedes trabajar bien. Oh... Oh... O sea, la que te toque... O sea, la que te toque. Vaya... Recuerda lo de Naruto, el bosque ese de la muerte. Vale, o sea que tienen que coger una reliquia Y según la que cojan y como lo hagan Así los puntos Toma tus posiciones Me van a ignorar a John Parece que van a caer juntos Tengo, eh, una pregunta Entonces, esta estrategia de lanzamiento ¿Qué es? ¿Estás, como, deslizando a nosotros o algo? No, te vas a caer Oh, entiendo Entonces, como, ¿te enviaste paracaídas para nosotros? No me va a ir paracaídas No, te vas a usar tu propia estrategia de lanzamiento Ah, ah... Se ponen las gafas ¿Qué exactamente es una estrategia de lanzamiento? A ver como lo hace A ver como lo hace Tengo ganas de verlo ¿Qué crack el profesor? Ya, se acaba Es que son cortísimos los capítulos ¡Cortísimos! What the fuck Pues es que tiene algo gracioso Y a la vez Que vicia, ¿no? Esto es raro Bueno, supongo que irán saliendo Sin parar Sí, capítulo 5 Pero en inglés, claro, tengo que cambiar Podría guardarse esta selección, macho Me encanta el opening Sí Mola Es corto Tienes ritmos concisos No sé Está guay El ritmo Es lo que me mola Creo Vale Ahora saldrán volando y... Algunos se cargan al pájaro Bueno Lo sabe Bueno, ella aterrizará bien Y esta que va en hielo o algo, ¿no? Ah, amigo Ah, muy útil, sí Ah, está dando puñetazos, ¿no? Casi puede volar, prácticamente Anda, es un fus... Bueno, un rifle Un rifle y lanza ¿Le va a salvar? Pues sí Y lleva un escudo también, parece Vale, pues me parece a mí que... Ya verás, esta acaba con la de blanco Siempre queda John No creo que sea muy bueno en la lucha Pfff, no ¿Qué pasa con Blake? Tienes misteriosos Tienes calma Además, ella gusta libros Bueno, de nuevo, no estoy seguro de poder tener una conversación con ella Como mola el muñeco ahí hablando ahí Y ya, y Waze Que es la que se va a encontrar Ahí lo sabía yo Nooo Espera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Deberíamos ser compañeros ¡Pero! Esta es una princesita Va a tener problemas en el bosque ¡Vamos, estúpida! ¡Vamos! ¡Vamos! Tampoco le quiere No, por supuesto Esto nos hace amigos ¡Vamos! 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 ¡Pirra! ¡Vamos! 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 Un lobo malísimo Muchos lobos malos ¿En serio? Demasiado cortos Demasiado cortos, tíos Mira, veremos otro más Y ya Me encanta Es buenísimo Epiquísimo Me encanta Me encanta Me encanta El Bosque Esmeralda Parte 1 Vale, Jan va sola De momento La pregunta es ¿Encontrar a alguien? ¿Va a hacer equipo? O tendrá que pelear Primero ¿Tiene alguien ahí? Ruby, ¿es tú? No Ah, dos A falta de uno Están como superosos Osos con pinchos Negros Uy, le han dado Le han cortado un pelito 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 Se va a carrear ¡Eres monstruo! ¡Ah! ¡Eres monstruo! ¡Hala! ¡Hasta el Uyghur! Podría haber tomado a él. Recuerden que hayan un poco más pequeño. Podría haber tomado a él. Estaba en el lado derecho. No, no. Llega tu respiración. Espera por el momento correcto para que se te pierda. ¡Y ahora! ¡Hasta la ruta! ¡Hasta la ruta! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Puérdame! Si te atacaste sin turno, ¡puedo te matar! ¡Tienes que probar mucho más rápido que eso! ¡Hasta que se apañen juntas! ¡Tenemos que ir! ¡Vaya! ¡Van a quemarme el bosque! ¿Qué fue eso? ¡Eso debería haber sido fácil! ¡Puérdame! ¡Si te atacaste incluso la mayor cantidad de cuáxión con el posicionamiento de tus estrellas, ¡Puérdame haberme dejado la flota en fuego! ¡¿Qué significa eso? ¡¿Qué significa eso?! ¡Estoy sorprendida que alguien que habla tanto mucho, ¡Puérdame que comunicaría tanto poco durante un encuentro! ¡Puérdame que necesitas mi ayuda para que se pueda... ¡Puérdame que necesitas mi ayuda para que se pueda... ¡Puérdame! ¡Puérdame, en mi propio propio! Uy, Ruby se enfada y es chunga, ¿eh? ¿Qué es eso? Es como una super hoja, ¿no? ¡Puérdame! ¡Puérdame! ¡Puérdame, parece que algunos de nuestros compañeros han encontrado al enemigo! ¡Puérdame! ¡Puérdame! ¡John! ¡No se preocupa! ¡No se preocupa! ¡No se preocupa! ¿Por qué no activaste tu aura? ¿Huh? ¡Tu aura! ¡Guzentai! ¡John! ¿Sabes lo que es aura? ¡Puérdame! ¡Puérdame! ¿Por qué lo sé! ¿Sabes lo que es aura? ¡Aura es la manifestación de nuestra alma! ¡Tiene as manos de nuestros despedidos y abrigados nuestros corazones! ¿¿Vas encontrado que alguien salió sin saber que alguien estaba ahí? ¡Uhh! ¡Si! ¡Un serpiente! ¡Es Horoshimaru! Sí, eso es al principio. ¿Eres blanca en la serpiente? Hay dos. Con tu alma como una fuerza, puedes desplazar el error. Todas nuestras herramientas y equipos son conduites para aura. Proyectas a tu alma y a tu alma cuando luchas. ¡Es como un campo de fuerza! Si, si quieres verlo de esa manera. Un campo es bueno. Venga. Muy bien. La ha reventado, a la serpiente. Ahora, cerraba tus ojos y concentraba. Ah, ok. Le da un beso. Un homicidio. Un homicidio. Porque es en pasión que llegamos a la inmortalidad. A través de esto, nos convertimos un paragon de virtud y gloria. Para ascender sobre todo. Infinito en distancia y desplazada por la muerte. Reluyo tu alma. Y por mi espalda, proteggo a ti. ¿Pyra? Está bien. He usado mi aura para desplazar tus. Pero la energía que te protege ahora es tu propia. Tienes mucho de eso. Wow. A ver si hay el puto amo. John. La amiga. Pesada. Todavía no creo que eso es lo que suena un sloth. Poop. ¡No! No puedo evitarlo, tíos. No. No. Nos vamos a ver el chapter 7. No os debéis a nadie. Vamos. ELLE No. ¡Evolución! ¡Estálico! Nuestro último paro ha sido formado, sirio. Norte Alcimí y Lai Wren. Pobre chico. No puedo imaginar a esos dos. Pero todavía, probablemente es mejor que la señora Mikko. No me importa lo que su transcripción dice. Ese chico Jean no estaba listo para este nivel de combate. Supongo que descubrimos de pronto. A su ritmo actual deberían llegar al templo dentro de unos minutos. Hablando de lo que, ¿qué usaste como relics este año? Profesor Ospin. Es definitivamente de esta manera. Quiero decir, de esta manera. Es definitivamente de esta manera. Bien. Es especial. Con la hoja. Ojo a la canción. Repiquísima. Porque sé exactamente dónde vamos. Vamos... ... a... 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 ... 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 ¿Una? ¿O un grupo coge una? ¿Crees que esto es todo? No estoy segura de que esto es todo. Pyrrha. Hice la torcha. ¿Puedes, al menos, humorearme por, tal vez... ...5 más pies? ¿Te sientes eso? ¿Suscríbete de alma? No, es... caliente. ¿Dónde coño estaréis todos? ¿El caballo? ¿El caballo amarillo? ¿Eso no era tan malo? Bueno, no es como que este lugar sea muy difícil de encontrar. ¡Eso es el relic! ¡Hey! ¡Eso malo relic! ¿Jean? ¡Es el porno de un monstruo! ¡Una chica está en problemas! Blake, ¿te escuchaste? ¿Te escuchaste? ¡Mira, Jun! ¡Mira, no! ¡No es Murelli! ¡No es Murelli! ¡Haha! ¡Faz algo! Sean, lo que sea que haga, no te... Vas. Blake, ¿susiste eso? ¿Qué deberíamos hacer? ¡Penso! Se ha durado 3 segundos ¿Cuánto dura este capítulo? Se hace cortísimo Cortísimo, tíos Cortísimo Es increíble Parece que llevamos 25 minutazos Viendo Ruby y ya, tíos Para el próximo capítulo 8 Mola bastante, tíos Pero se hace muy cortos Muy cortos, muy cortos los capítulos Así que Intento resistirme, pero va a ser complicado Un besito, os quiero un huevo Espero que os haya gustado, venlo conmigo Y que nos vemos en el próximo vídeo Chao Más que un usuario ¿A qué esperas pa' estar suscrito?